Amantes del Cielo Rojo es una serie que cuenta la historia de la misteriosa Hong Chun-ji, la única pintora femenina en la dinastía Joseon que entra en el palacio por primera vez con una visión y unas habilidades estéticas extraordinarias, así como con su terrible destino y su amor fatídico con Haram, un joven astrólogo que tiene la habilidad de leer las estrellas a pesar de haber perdido la visión en un accidente durante una ceremonia. Sus ojos se tornan de color rojo, por otro lado el príncipe Ampión es el romántico pero solitario tercer hijo del rey Seiyong, que luego de conocer a Chun-ji y quedar cautivado con sus pinturas se hace su amigo, poco a poco se enamora de ella aunque Chun-ji no siente lo mismo sino que está enamorada de Haram. Es una historia sobrenatural adaptada de la novela de Hong Chun-ji escrita por Jung Eun-gol que cuenta la historia de estos pintores extraordinarios. Debo decir que tiene escenas bastante sobrenaturales y eso llama la atención pero en cuanto a la historia hay algo sobrenatural. Hay historias como que cautivan, como que uno se identifica con los personajes, como que en la trayectoria tú sientes lo que esas personas sienten y quieres ver hasta el final qué pasa con sus vidas. Yo no sentí esa conexión con esta historia aunque tuvo muy buenos actores. Sentí como que más de lo mismo de que los amantes que son tan imposibles de que se puedan quedar juntos y que pasan tantas cosas de que hay un tercero que está enamorado de la protagonista como si se repitiera lo mismo aunque sí debo yo reconocer que la parte de cómo ponen al diablo de cómo ellos tratan de hacer los rituales que invocan a través de eso pero espero que no sea nada malo esto sí es bastante novedoso o sea no voy a desacreditar la serie diciendo que es mala porque no lo es de hecho estéticamente es bastante hermosa tiene una secuencia en la cual podrías interesarte pero pienso que para los lo que ellos intentaron hacer como otros dramas antiguos sobrenaturales que fueron de trascendencia no llenó las que ellos iban a pasar muchas dificultades que al fin y al cabo y también la protagonista con él con el aire de feminista que todo lo puede que todo lo hace bien que sobresalen todo que es la única hembra dentro de todos los varones y es la mejor de todo sea también eso no fue de mucho agrado porque cuando las cuando las series quieren las cosas y siguen como un tipo de agenda como que ya no es una muchacha normal sino que te quieren imponer que la mujer es por encima de los hombres ese tema no me agrada pero lo que sí me agrada fue la actuación de haram que es el ciego que es muy noble que es la actuación que más me gustó porque tiene el demonio dentro de él sin embargo se desenvuelve con bastante nobleza cuando se encuentra en sus sentidos y trata de hacer el bien de ser justo mientras se encuentra en su juicio o sea cuando no es el demonio que se manifiesta porque está poseído por él y también tomar en cuenta como esta muchacha es muy valiente tiene su papá que está enfermo de la mente ella trata de cuidarlo eso está muy bien de mi parte debo reconocer las cosas buenas que tiene la serie como la secuencia de que tú no sabes en qué momento haram el demonio se va a manifestar o lastimar a alguien que tú no sabes si el príncipe que fue bueno que los trató a ellos muy bien se hubiese podido por los celos volver una persona cruel al si sucede y también yo debo reconocer que las pinturas que ellos mostraban aún fuera en ese tiempo estaban muy bien logradas y que el aire romántico que tiene la serie también es muy bonito o sea tampoco aunque fuera un cliché si se logró que la pareja se mantuviera en ese aire romántico en ese aire de dulzura cuando se encontraban y con esa historia que empieza de cuando ellos eran niños y a través de estos rituales ella que era ciega termina viendo y haram que era un niño que veía bien entonces el demonio termina poseyendo los ojos y a cada momento que él tiene contacto con ella entonces el demonio le manifiesta que quiere devuelta sus ojos al final los dos terminan viendo bien porque era un hechizo que tenía por influencia del espíritu maligno y ellos terminan juntos y tiene tremendo no es excepcionante el final pero yo lo que digo es que como uno como que está acostumbrado a ver lo mismo ya lo que sucede dentro de la serie no sería tan relevante tomando en cuenta que también ellos utilizaron algunas figuras míticas de corea como el tigre blanco que es el que el bosque y el alma de la señora anciana también que trata de dejar al demonio pero en la vida real no es así los de los espíritus del bosque son demonios y no pueden echar al diablo eso es al final la contaminación sigue siendo la misma la única forma de que una persona se pueda librar visto por mis ojos de las influencias de satanás es con jesucristo pero no vamos a profundizar en no vamos a convertir en un vídeo una prédica pero si también es como parte del proselitismo de que ellos te quieran decir que sus figuras míticas pueden ser las las que controlan la oscuridad dentro de su territorio del 1 al 10 yo le daría un 7 porque es bastante disfrutar